Sí, muy contento de estar acá en Río Cuarto y de cumplir un poco la palabra que ha planteado el Presidente Macri ya en campaña de terminar con años de discriminación del Gobierno Nacional hacia Río Cuarto. Poder transmitirles que ya no están solos, que justamente el Gobierno Nacional tiene un compromiso de trabajar en conjunto y a poder empezar a resolver los muchos temas que hay pendientes después de tantos años de discriminación. Y por otro lado también plantear nuestra confianza, nuestro apoyo a Eduardo Juni como candidato a intendente, cambiemos, está muy comprometido con esta campaña y con la posibilidad de pedirles a los vecinos de Río Cuarto, a los riocuartenses que confíen como confiamos nosotros en Eduardo. ¿Qué importancia justamente tiene que Eduardo Juni sea el próximo intendente para el Presidente de la Nación, Mauricio Macri? Bueno, una importancia central, para nosotros es muy bueno que en esta nueva etapa que tenemos con Río Cuarto podamos trabajar como parte del mismo equipo que somos dentro de Cambiemos y aparte confiamos en Eduardo, en su trayectoria, en las cosas que él ha trabajado. Venimos trabajando con él en estos meses también, en muchos proyectos, con lo cual para nosotros es muy importante que él pueda ser el intendente. ¿Qué potencia? Multipliquen este momento, multipliquen este mensaje, cada uno en su barrio, en su lugar de trabajo, porque los riocuartenses deben concientizarse de la necesidad de un cambio en esta ciudad y Eduardo Juni encabeza y decantemos que tanto necesitamos en la ciudad de Río Cuarto. Van a estar despediéndose, saludando por supuesto así, agradecerles la presencia de todos ustedes en esta mañana presta que tenemos en la ciudad de Río Cuarto, en la sociedad española. Muchísimas gracias por venir. Y en la semana que viene también vamos a estar atentos para invitarlos a todos ustedes. Vamos a que nos volvamos a encontrar con la presencia de otros integrantes del gabinete nacional que van a estar desembarcando en la ciudad de Río Cuarto para traer no solamente el renovado y necesario apoyo del gobierno nacional,